Por primera vez, al homenaje anual que organiza el Museo del Estanquillo, con motivo del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, se sumaron la Dirección de Publicaciones de Conaculta y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para celebrar y recordar también a Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. Decir que es un coleccionista es decir algo muy poco, porque en realidad era un intelectual que llevó esa inteligencia a la forma en que fue construyendo sus diversos acervos. Pensemos que las exposiciones que se hacen en este museo parten del acervo, de la colección de Monsiváis y son temáticas. Y llevamos cuatro años lamentando su muerte y sin embargo cada tres meses se puede proponer una nueva exposición y eso es realmente extraordinario. Esta narrativa de Monsiváis que era siempre en un tono desordina, esa voz nada engolada sino más bien apenas mordida, digamos, que salía de su boca donde iba contando un infinito mundo de anécdotas, era un hombre de una erudición, dicha como con un colocalismo de café, de sobremesa. La Cineteca Nacional participó en el homenaje con la proyección de tres películas significativas para estos tres grandes escritores y periodistas. Hemos seleccionado tres películas que tienen que ver un poco. Primero con Carlos Monsiváis, no dirigió, pero es como hubiera dirigido, pero aparece, en este pueblo no hay ladrones. Presagio basada en un argumento original de García Márquez, dirigida por Luis Alcoriza, es muy interesante película, y el Castillo de la Pureza. Que aunque parte de aquella nota, de la nota roja, del señor este que, digamos, secuestró a su familia en una casa, hay una obra en teatro y hay una obra, una novela. Y sin embargo, digamos, la participación de José Emilio Pacheco en el guión es extraordinaria. Yo acabé, ¿te ayudo? Silencio, no interrumpas, no se habla durante el trabajo. Con lecturas de la obra de los tres autores, presentaciones de libros y cine, talleres, música y un videopoema, el homenaje Tres Esencias Viajeras se llevó a cabo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Museo del Estanquillo y la Cineteca Nacional. Noticias 22, Irma Gallo.